Hola a todos en estudio, desde acá, desde Bene Casa, Zuluaga Chef, con una nueva receta para cerrar esta temporada, este homenaje al Ogao Criollo Colombiano. Para ustedes hoy, les tenemos unos pataconcitos paisas. ¿De qué consiste? Fácil, tenemos una carnita que vamos a sofreír con cebollita y cilantro. Aguacatito, paisa que nos falta, Ogaito, claro, pues estamos en el homenaje, aceite y unos ricos patacones para rellenar. Entonces iniciamos, vamos a primero un poquito de aceite, vamos a poner la carne, este choque térmico que da la carne de frío, al momento que está muy bien caliente, es lo que hace, lo que produce un sellado y da ese crocante, esa costa deliciosa en lo que es la carne de frío. Entonces, revolvemos, vamos con esta cuchara, dejamos calentar un poco y procedemos a echar la segunda parte que es el cilantro y la cebolla. Salteamos un poquito más. Hay una clave, ¿con qué mano se saltea? Con la mano izquierda. Si usted es diestro, ¿con qué razón? Porque mientras con la mano izquierda salteas, con la mano derecha echas los ingredientes que tienes que echar al sartén. Entonces, dejamos que se cocine nuestra carne y mientras tanto, mientras eso, vamos a proceder a ir montando lo que son nuestros patacones. Entonces, con una cucharita, hacemos una cama de aguacate, una camita de aguacate, bien generosa, como todo lo de los paisas. Mire su bandeja, o gaito. Si quiere, le pueden agregar a esto algo, pues hoy no lo tenemos. Mire lo bonito el color que está dando, la tonalidad de color que está dando esta preparación. A esto le podemos agregar, pueden comprar en el mercado, consiguen las mazorquitas baby, las larguitas, las completas. Las ponen a hornear un rato, que coja como ese color de horno, de crocantica, y coronamos este platico con una de esas mazorquitas. Pero como hoy no lo tenemos, entonces nos lo vamos a imaginar y ustedes en su casa, como van a preparar, entonces van a comprar esa mazorquita para que termine de preparar este delicioso plato. Damos un momento que se termine de cocinar y asar nuestra carne, alrededor de unos 6-7 minutos cocinando, que se evapore sus jugos y terminamos nuestra receta. Y después de 8 minuticos que teníamos en la sartén nuestra carne, ya mostramos un poquito de dorado, ya estaba un poquito cocinada. Vamos a proceder a montar nuestros dos toncitos paisas. Listo para disfrutar estos deliciosos patacones al estilo antioqueño, solamente le falta el maicito, ya les recomiendo, en su casa, póngaselo, no le haga falta. Y si quiere ponerle un poquito de chicharrón picadito, perfecto. Desde BN Casa, agradeciéndole por toda su hospitalidad, se despide de ustedes Zuluaga Chef. No olviden seguirme en mis redes, arroba Zuluaga Chef Oficial. Hasta la próxima.